ISIS cumple sus amenazas y realiza varios actos terroristas en la capital de Indonesia. Explosiones y disparos acudieron a la capital de Indonesia el jueves por la mañana en el primer ataque importante en el país de mayoría musulmana. El ataque sigue las amenazas hechas por el Estado Islámico a finales de noviembre. Siete explosiones se registraron en el centro de Jakarta en una concurrida intersección que abarca varios centros comerciales y embajadas. Dos atacantes pusieron sus miras en una estación de policía. Tres atacantes suicidas son sospechosos de haber entrado en Starbucks y detonaron sus bombas. Un número desconocido de hombres armados con granadas y armas de fuego dispararon contra la multitud. Starbucks publicó más tarde un comunicado diciendo que un cliente fue herido, pero todos sus empleados de la tienda estaban azar. La policía dijo que entre 10 y 14 militantes participaron en los ataques del jueves. Testigos en la sede de las Naciones Unidas en la misma calle también informaron que una bomba estalló frente al edificio de oficinas. El número de víctimas aún no está claro.